Señor, abre mis labios. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, bendito, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, bendito, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, bendito, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, bendito, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, bendito, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, bendito, adorémosle. La tierra, bendito, adorémosle. Nos bendito, bendito, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, bendito, adorémosle. Gloria al Padre, adorémosle. Gloria al Padre, adorémosle. Gloria al Padre, y al Padre, y al Espíritu Santo, como en el principio, adorémosle. Por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue dejado, y por nosotros murió, reivindicado en el monte. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue dejado, y por nosotros murió, reivindicado en el monte. Amén. Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor. Amén. Amén. Señoría, Dios mío, por tu bondad, con invencia compasión, por la mi culpa. Amén. 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 de misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, que hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche nos cesan. Como la terrible gracia de la dulce vial de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salvo el campo, el buen sol sale espada, en buena ciudad, desvanecidos de alfé. Salvo el profeta, como el sacerdote, paga sin sentido por el país. Porque ha rechazado de todo a tu lugar, y tiene asco tu garganta lección, porque nos ha seguido sin remedio. Se espera la paz y no hay bienestar, al tiempo de la cura, sucede en la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la cruz de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No lo rechaces por tu nombre, no desprestigies tu dolor glorioso, recuerda y no rompas tu alianza por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, y hemos pecado contra ti. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo. Lo rechaces tu regalo. Agra a la paz, Señor, tierra entera, servir al Señor con alegría, entrar en su presencia con aclamaciones. Amén, Señor es Dios, Él nos hizo y somos su Dios, su pueblo y alejadas de su regalo. Él trae por sus puertas con acción de gracias, por sus adiós con himno, dandole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es el pueblo, su misericordia es eterna, su felicidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios nos ha bendecido, el Señor es el Señor, el Señor es el Señor, y nosotros somos su pueblo, y alejadas de su regalo. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red enlazado, Él me librará de la red enlazado, me cubrirá de la red enlazado, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, él me librará de la red enlazado, Uno de los escribas 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 Amén Salve reina de los escribas Y Señor Salve Oremos Por Jesucristo Señor Amén Que lleva por nombre 24 horas Para el Señor Amén 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 Gracias. 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 Misericordia, señores. Ice. Gracias. Señor, mi maldad, reconozco, Señor, mi maldad, tengo presente mi culpa. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Oh misericordia, Señor, es eterna, no me trates conforme a mi maldad. Oh misericordia, Señor, es eterna, no me trates conforme a mi maldad. Hazme regresar al redil, perdón por mi pecado, me dan vergüenza mis faltas, vivo de tu amor separado. Oh misericordia, Señor, es eterna, no me trates conforme a mi maldad. Oh misericordia, Señor, es eterna, no me trates conforme a mi maldad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, para la celebración de esta Sagrada Eucaristía, ya en este tercer viernes del tiempo de la Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de gracia, que el Señor nos regala para aprovecharnos de su misericordia. La misa, de manera particular, pues todos los días pedimos por nuestros hermanos bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, pero de manera particular pedimos este día por nuestros hermanos y hermanas peregrinos de la parroquia de nuestro Señor de la Piedad de Curica, Querétaro, pues que todavía no han llegado a algún problema, han tenido, no los tenemos aquí, pero la intención es pedir por ellos para que el Señor los bendiga, de acuerdo a sus intenciones, por intercesión de nuestra Madre la Virgen de Guadalupe. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes, que esta mañana también han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre la Virgen de Guadalupe. Y por eso, bajo su mirada maternal, dispongámonos de la celebración de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. ¿Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz? Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros. ¿Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas? Cristo, que en piedad de nosotros, Cristo, que en piedad de nosotros. ¿Tú que cargado por nuestros pecados subiste al madero de la cruz para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia? Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor bondadoso, que impundas tu gracia en nuestros corazones, para que apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Y por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios Yo soy tu Dios, escúchame. Oye, oh Israel, palabras nunca oídas, y te probé en Meribah, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. Yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto tu destierro. Ojalá que mi pueblo me escuchara, y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo, y lo saciaría con miel silvestre. Dios, soy tu Dios, escúchame. Oye, oh Israel, palabras nunca oídas, he quitado la carga de tus hombros, y el pesado canasto de tus manos, clamaste en la aflicción, y te libré. Yo soy tu Dios, te escucharé. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Con mi danza, dicen Señor, porque ya está cerca en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, por honor y gloria a ti, El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escucha Israel, El Señor nuestro Dios es el único Señor, Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hay una gran necesidad de amor en México y en el mundo entero. Necesidad de amor porque si lo hubiera en nuestro país, no hubiera robos, violencia, inseguridad, extorsión, violación a los derechos de la persona, impunidad, y todo lo que vivimos. Y en el mundo no habría guerras, refugiados, hambre, injusticias. Hermanos, hermanos, del amor es de lo que más se ha escrito y hablado. Y cuando se habla de amor, no todo el mundo entiende lo mismo. Amor es una palabra hermosa que se ha gastado demasiado. Y las cosas, cuando se usan demasiado, pues van perdiendo su valor. Puse usted un mismo vestido y se acaba pronto. Casi todas las canciones hablan de amor. El amor es el tema casi único de las películas en el cine y en las telenovelas. Pero no siempre que nos hablan de amor es el amor de Jesucristo el Señor. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le han preguntado a Jesús en el Evangelio que escuchamos. Y responden, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Esto ha respondido Jesús. Pocos llegan a pensar que el amor es algo que hay que ir aprendiendo poco a poco a lo largo de la vida. se cree que el ser humano sabe amar espontáneamente. Es por eso que exista tanto error y ambigüedad en el amor. Para algunos el problema del amor consiste en ser amado y no en amar. por eso se pasan la vida esforzándose por lograr que se los amen. Para estas personas lo importante es ser atractivo, agradable, tener conversación interesante, hacerse querer. En general terminan siendo bastante infelices. Otros están convencidos de que amar es algo sencillo y que lo difícil es encontrar personas agradables y apropiadas a las que se les pueda querer. Estos solo se acercan a quien les cae bien. En cuanto no encuentran la respuesta que quieren su amor entre comillas se desvanece, se deshace. Y hay quienes confunden el amor con el deseo. Todo lo reducen a encontrar a alguien que satisfaga su deseo de compañía, su deseo de afecto y placer. Cuando dicen te quiero pues en realidad están diciendo te deseo. Para Jesús el amor es la fuerza que mueve al mundo y hace crecer la vida pues nos puede liberar de la soledad y la separación para hacernos entrar en la comunión con Dios y con los otros nuestros hermanos y hermanas los hombres y las mujeres nuestros prójimos. Pero concretamente ese amar al prójimo como a uno mismo requiere un verdadero aprendizaje siempre posible para quien tiene a Jesús como maestro y modelo. Nadie nos ha dicho él, nadie tiene mayor amor a su hermano que aquel que da la vida por él. Ahí está la cruz. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros como yo los he amado como él hasta dar la vida por nosotros. Y también nos dice tanto amo Dios a los hombres que les entregó a su propio hijo. y porque todos los mandamientos se resumen en un único que nos ha dado él. Un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros como yo los he amado. No muchos mandamientos le preguntan a Jesús porque había 613 mandamientos en ese tiempo. Era la ley judía. 613 pues es un bosque de mandatos. ¿Cuál es? El principal tenía razón la pregunta que le hicieron a Jesús y por eso ahí está la respuesta de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo lo que conocemos. Hermanas, hermanos primero hay que saber escuchar al otro sí tratar de comprender lo que ocurre en su interior sin este escucha sincera de sus sufrimientos necesidades y aspiraciones no es posible el verdadero amor. Lo segundo es aprender a darse. No hay amor allí donde no hay entrega generosa donación desinteresada darse pues al otro regalarse al otro regalarse para qué para hacerle el bien eso es vivir en el amor el amor es todo lo contrario a acaparar apropiarse del otro a utilizarlo aprovecharse de él por último amar exige aprender a perdonar porque solamente quien ama perdona el que no ama no perdona aceptar al otro con sus debilidades y su mediocridad no retirar rápidamente pues la amistad que se tiene para con el otro el amor ofrecer una y otra vez la posibilidad de reencuentro devolver bien por mal sino pues como dice el Señor que hacemos de extraordinario como cristianos católicos y si nos decimos guadalupanos que que hacemos de extraordinario y quien ama verdaderamente respeta la vida la defiende tanto de los no nacidos ancianos y enfermos y de todo hombre o mujer sobre la tierra se celebró el día de la mujer el día de ayer y toda precisamente las voces de todas las mujeres en el mundo ¿por qué? por el amor la carencia precisamente de amor porque en el fondo de todo problema es carencia de amor y quien ama pues va a respetar a todos todos ellos son nuestro prójimo y por eso hemos de amarlos es en una palabra amar es hacer el bien al otro al prójimo al hermano como quiero que me lo hagan a mí el camino cuaresmal hermanas y hermanos hacia la pascua es de entrega generosa y de amor total a Dios y al prójimo a ejemplo de la Virgen María de Guadalupe es entrega generosa como colaboradora en la obra de nuestra salvación y que no vemos o no comprobamos el amor tan particular que Dios nuestro Padre tuvo para este pueblo de México al habernos enviado a la Virgen de Guadalupe como portadora del verdaderísimo Dios por quien se vive para enseñarnos el camino del amor forma y manera de construir su templo su casita sagrada que es en primer lugar este pueblo de México no solamente la construcción esta este edificio sino este pueblo de México el templo de Dios de la Santísima Virgen que está con todos sus problemas y porque si no nos no nos conectamos con Dios a través de la frecuencia de los sacramentos pueblo de México pueblo católico es como si yo quiero tener luz en mi casa pero no estoy conectado a la corriente eléctrica pues voy a querer siempre tener luz pero pues va a ser el solo deseo y el querer pero nunca tendré luz porque nunca estaré conectado a la corriente eléctrica así quiero que vive este país bien que haya bondad que haya amor que haya comprensión que haya justicia pero no estamos conectados no estamos unidos a Dios por la frecuencia de los sacramentos porque ir a misa rezar el bosario visitar a San Judita hasta Deo en su templo peregrinar hasta esta basílica está muy bien está muy bien hermanas y hermanos cuando es resultado del amor a Dios y al prójimo pues dice San Juan Apóstol si alguno dice ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve porque el amor es más importante que la misma práctica cultural porque es lo que le da valor y por eso te pedimos Señor concédenos en este tiempo de cuaresma por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe convertirnos totalmente al amor a ti y a nuestros prójimos que así sea reunidos para celebrar los misterios de nuestra salvación oremos hermanos a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones responderán diciendo a cada petición y siendo Padre misericordioso escúchanos Padre misericordioso escúchanos para que Cristo que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían tenga piedad de su iglesia oremos Padre misericordioso escúchanos para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos sea piada de toda la familia humana oremos Padre misericordioso escúchanos para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz oremos Padre misericordioso escúchanos para que Cristo que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido nos abra también a nosotros las puertas del paraíso oremos Padre misericordioso escúchanos por nuestros hermanos peregrinos de la parroquia de nuestro Señor de la Piedad Jurica Querétaro oremos Padre misericordioso Padre misericordioso escúchanos legarias Padre misericordioso y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa concédenos gozar plenamente de sus dones por Jesucristo nuestro Señor Padre misericordioso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Francisca Romana, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre, pidámosle que nos libre de toda tentación, que nos libre del mal, del maligno, como Jesús nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 En piedad de los otros, en piedad de los otros, en piedad de 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 otros, Me supiste escuchar, al tiempo en el andar, se porteró el pastor, quisiera con mejor, con amar y decidir. Al tiempo en mí, Jesús morir. Al tiempo en el andar, se torneró el pastor, quisiera con mejor. Al tiempo en mí, Jesús morir. 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 Al tiempo en el andar, se porteró el pastor, quisiera con mejor. Al tiempo en mí, Jesús morir. Al tiempo en mí, Jesús morir. Al tiempo en mí, Jesús morir. Oremos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Mira propicio, Señor, a tus fieles que imploran tu misericordia, para que llenos de confianza en tu bondad puedan impundir por todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de la Jornada Mundial Especial de Confesiones y Adoración al Santísimo, que lleva por nombre 24 horas para el Señor. Invitamos a todos los peregrinos a recibir el perdón sacramental en el sacramento de la penitencia y pasar unos momentos de adoración ante Jesús Eucaristía en su capilla, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vivamos con alegría estas 24 horas para el Señor en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Estas 24 horas son 12 hoy de 8 a 8 y mañana de 8 a 8. De 11 a 1 tendremos el acto penitencial donde estaremos los sacerdotes, confesando a todos quienes precisamente quieran atenderse espiritualmente en este sacramento y a lo largo de todo el día hasta las 8 de la noche y lo mismo mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Vayamos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos buenos días. Gracias. 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 Gracias.